Llega una nueva temporada a Clash Royale y es Clash Owing donde la arena será Villa Encantada El libro en la tienda de temporada será épico Los emotes serán Murciélago Evo Spin en el Paz Royale Bruja Madre Cocinando en el Desafío de Puerco Manía Bruja Madre Villana en la tienda Bruja Nocturna Paper Cut en la tienda de temporada Y la caída de la bruja en el Camino de Leyendas Los aspectos de torres serán en la tienda Cocina Maldita Y en el Paz Royale Torre Murciélago Las cartas potenciadas serán Murciélagos, Lápida, Esqueleto Gigante y Bruja Nocturna Además tendremos Fiebre de Oro del 6 al 8 de Octubre Del 13 al 15, del 20 al 22 y del 27 al 29 de Octubre Recuerda que yo te voy a traer todo lo más importante de esta linda temporada de Clash Royale Recuerda que yo te voy a traer todo lo más importante de esta linda